A Huila le fueron otorgadas facultades extraordinarias. La Revolución Mejistas era la denominación popular que se les otorgaba a integrantes de la División del Norte. Mejistas eran originarios de los estados de Chihuahua y Durango, así como del territorio de La Laguna. A continuación, que nos enorgullece al pueblo de México. Diplomado de Estado Mayor, Jorge Antonio Olivera Orozco, acompañado de su, al montar caballos como parte de sus labores. La realizan a la par del resto de quienes... La Revolución Mexicana se considera uno de los...